Hola a todos, bienvenidos a canal Dan. En esta ocasión te traigo esta noticia sobre la nueva actualización de Windows 10 KB5033372 que implementa Copilot de Inteligencia Artificial. Antes de comenzar con el video, quisiera comentarte si tú ya instalaste esta actualización y te dio problemas o no te dio problemas. Déjalo en los comentarios. En dado caso que te haya dado problemas la actualización, dinos qué problemas fueron los que te dio. En caso de que ya lo hayas resuelto. En caso de que no lo hayas resuelto, en la descripción del video o en una tarjetita van a estar mis otros videos de cómo quitar las actualizaciones con problemas. Y si tú todavía no lo instalas porque todavía no te aparece, en la descripción del video también va a estar, o en una tarjetita, mi otro video de cómo instalar las actualizaciones de forma manual. Y pues bueno, seguimos con la noticia. Microsoft lanza la actualización KB5033372 para Windows 10, 22H2 y 21H2. La actualización se está implementando con correcciones de seguridad y la primera versión preliminar de Copilot para Windows 10. Según el anuncio del sitio web oficial, la actualización KB5033372 aumenta el número de versión a la compilación 19044.3803 para la 21H2 y 19045.3803 para la 22H2. Introduciendo la vista previa de Copilot en la barra de tareas y poniendo a disposición algunas mejoras de seguridad diversas. La compañía señala que esta actualización incluye las correcciones y mejoras disponibles anteriormente con la actualización de vista previa KB5032278 lanzada el 30 de noviembre del 2023. Por ejemplo, esta actualización del martes de parches presenta la función obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles. En la configuración de Windows Update agrega nuevas configuraciones para controlar las notificaciones de actualizaciones, modifica la experiencia de noticias e intereses y más. Copilot se implementará a través de Microsoft CFR que es Controlled Future Rollout. Lo que significa que no todos recibirán la función desde el primer día. Además, la función estará disponible para Windows 10 Pro y Home versión 22H2, pero no se implementará para dispositivos administrados, ni estará disponible para las ediciones de Windows 10 Enterprise y Education. Además, la compañía está poniendo a disposición actualizaciones para versiones anteriores del sistema operativo, incluida la versión 1809, 1607 y 1507. Las correcciones y mejoras de esta actualización son las siguientes. Esta actualización agrega el botón de Copilot en Windows. Al lado derecho de la barra de tareas, esto solo se aplica a los dispositivos que ejecutan las ediciones Home o Pro, dispositivos empresariales no administrados. Al seleccionarlo, Copilot en Windows aparece a la derecha de la pantalla. No se superpondrá con el contenido del escritorio, ni bloqueará las ventanas abiertas de la aplicación. Inicialmente está disponible para un público pequeño y se implementa de manera más amplia en los próximos siguientes meses. La función de noticias e intereses en sus dispositivos ahora es más grande. Esto te ayudará a usar la función de manera más efectiva y a mostrar el contenido que más te interesa a mayor escala. Si usas un dispositivo de consumo en Windows 10 Home o Pro o dispositivos empresariales no administrados, puedes obtener algunas de las experiencias más recientes tan pronto como estén listas. Para obtenerlo, vea la parte de configuración, actualizaciones y seguridad, Windows Update y activa la opción obtener las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles. Ten en cuenta que esta opción no está activada para los dispositivos que administra el departamento de TI, a menos que el departamento de TI configure una nueva directiva. Esta actualización soluciona un problema que hace que el modo Internet Explorer deje de responder. Esto ocurre cuando tiene varias pestañas de modo Internet Explorer abiertas. Esta actualización soluciona un problema que afecta al cursor. Su movimiento se retrasa en algunos escenarios de captura de pantalla. Microsoft también está implementando la actualización KB5033371 para la versión 1809, aumentando el número de compilación a la 17763.5206 y poniendo a disposición nuevas correcciones y cambios para estas computadoras. Además, Windows 10.1607 recibió la actualización KB5033373 que aumenta la versión a la compilación 14393.6529 y resuelve un problema. Finalmente, Windows 10.1507 está recibiendo la actualización KB5033379 que aumenta la versión a la compilación 10.240.2345 e introduce algunas mejoras de seguridad diversas. Y pues bueno, en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft para que entres y cheques las correcciones y novedades que llegan en esta última actualización de diciembre del 2023. También puedes descargar la actualización de forma manual desde el catálogo de Microsoft Update, ¿ok? Para que entres y la descargues y la instales en dado caso que a ti todavía no te aparezca desde Windows Update, ¿ok? Entonces, los links van a estar en la descripción del video para que los cheques. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale clic en la campanita para que recibas tus notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.